Lobos no solamente de él, sino de su, de la situación, de él, de su mujer y de su suegra. Claro, lo que pasó hoy en tribunales de la provincia de Mendoza, porque hubo una mujer que complicó la defensa del ex jefe comunal de Guaymallén. Estamos hablando de Laura Ivana Fara, testigo clave del juicio, contra Luis Lobos, la esposa y la suegra. Confirmó la mujer que frente al tribunal de la denuncia que presentó en 2016 y se sentó al clan de Lobos en el banquillo por el delito de fraude, confirmó que ella no cobraba parte de su sueldo. Bueno, recordemos que esta jornada estuvo allí en vilo de si arrancaba o no. ¿Por qué? Porque María Elena Fernández, quien es la suegra de Luis Lobos, por razones de salud no podía estar. Si bien la defensa de Lobos y Isgro trataron de suspender el juicio, los jueces, tanto Marcelo Gutiérrez del barrio, Ezequiel Crivelli y Jorge Luis del Pópolo, resolvieron darlo por iniciado y que la situación de Fernández sería tratada en otro debate. Claro, ¿qué dijo Fara? Que María Elena Fernández, suegra del exmandatario de Guaymallén, le consiguió una ayuda económica de 500 pesos hasta que le dieran trabajo en la comuna y que Fernández disponía del plástico para cobrar cada mes para luego entregarle el dinero. Me dijo que de este modo ella va a poder ayudar a mucha gente, a través mío, a 5 personas más. Bueno, vamos a escuchar al abogado queridante de Guaymallén, Armando Chalave, que esto nos decía también en las cámaras del 7. Hoy se va a debatir sobre el nombramiento de dos personas como empleados municipales cuando jamás prestaron servicio en la municipalidad de Guaymallén. Se trata de Laura Fara y de Pablo Müller. Toda la prueba instrumental que tenemos en el expediente, como los bonos de sueldo, decretos de nombramientos, legajos incompletos al momento de la contratación y sobre todo la denuncia de ellos que jamás prestaron servicio en la comuna. El delito establece dos a seis años, así que lo vamos a evaluar en función de la prueba que se pueda rebatir en el debate. ¿Cuál es el monto, doctor? No, al ser primera condena yo entiendo que podría ser de cumplimiento, de ejecución condicional. Pero bueno, vamos a esperar que se desarrolle el debate. ¿Cuál es el monto de, digamos, que se lo... De dos a seis años. ¿El monto de la suma de...? 500.000 pesos al 2015. ¿Por los dos casos? Por los dos casos.